Muchas gracias niños, son las 7 con 44 minutos, vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara. Tenemos 16 grados en el aeropuerto 13, continuando el cielo con escasa nubosidad y es que ingresa humedad desde el Pacífico. Como vemos en la imagen de satélite, esto estará trayendo presencia de nublados parciales en gran parte del occidente del país. Y en conjunto con el sistema frontal número 42 que se extiende sobre el norte y noreste de la república, ocasionan vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México, rachas de 50 a 70 kilómetros por hora para las costas de Tamaulipas y Veracruz. También a su paso, como sabemos, deja bajas temperaturas al momento afectando el norte del país, pero conforme descienda hacia el sureste estará refrescando las temperaturas mínimas aquí en el estado de Jalisco para que lo tengas en cuenta. Sin embargo, las temperaturas por la tarde se elevan bastante, que es lo que tenemos en los estados colindantes a Jalisco. Vemos Aguascalientes, León, Guanajuato y Morelia y Michacán, que esta humedad que ingresa del Pacífico viene acompañada de precipitación. Tenemos temperaturas máximas un poquito cálidas entre los 30 y los 31, con mínimas de 14 y 15. Zacatecas mínima de 13, alcanzando 28 por la tarde. Ya para Tepic, Nayarit y Colima la temperatura sube un poquito más, va de 32 a 34 grados. Aquí en el estado de Jalisco también la presencia de algo de nubosidad, sobre todo para la zona de la costa. En Puerto Vallarta una temperatura máxima de 28, continuando el tiempo bastante agradable por la mañana, 19 grados solamente. Ciudad Guzmán, allá en la zona sur del estado, mínima de 13, máxima de 31. En la zona de Los Altos amanecen con 12 y para Colotlán un poquito más fría, 11 grados al amanecer. Aquí en la ciudad de Guadalajara, ¿qué es lo que tendremos esta tarde? Un cielo parcialmente nublado, ya libre de lluvia, no como la que se presentó el día de ayer durante la tarde y noche. Nuevamente la temperatura calurosa de hasta 32 y así continúa al menos los próximos tres días, no baja de los 32, alcanzamos incluso 33. Para que recuerdes hidratarte muy bien constante a lo largo del día, mientras estaremos amaneciendo con 13 y 15 grados. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Muchísimas gracias Susy, vamos ahora con algunos de los mensajes, cientos de ellos que nos han estado enviando a través de WhatsApp. Ya tiene aquí en pantalla el número telefónico es 33 27 05 57 51 y también ya tiene aquí abajo el número telefónico para que usted pueda hacer las llamadas. Ahí está, atenta, pina a cada una de sus llamadas.